Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre construcción naval. Nuestro invitado es Rafael Espinoza Semper, el ex presidente del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador. Rafael, qué gusto y qué honor tenerte acá. Gracias Karina por la invitación. Agradezco este espacio de análisis para poder mostrar lo que corresponde al desarrollo de la construcción naval en el Ecuador. Y es importantísimo, sabes que en general las personas que no estamos muy cercanas a la ingeniería, pensamos, bueno, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros, pero cuando pensamos en ingenieros, pensamos más bien en ingeniería civil. Afirmativo. Sin embargo, hay esta rama de ingeniería naval que de hecho es muy importante en Ecuador. Como una breve historia, la ingeniería como ingeniería fue creada como una ingeniería militar y cuando se denomina el concepto de ingeniería civil es porque es aplicado no solamente a la industria militar, sino es para la sociedad en general. Y de la concepto de ingeniería civil nace todas las demás ingenierías. En este caso, ingeniería naval debería ser una ingeniería civil realmente. O sea, nos referimos a civil como civis, como ciudad. Así es, correcto. Mira qué interesante. Ahora, Guayaquil, en algún punto fuimos el primer astillero de la corona española. Sí, yo creo que sería bueno entrar un poco en detalles, un antecedente histórico que es importante. La revolución industrial que fue por el siglo XVII hasta el año de 1830 y 40, se generaron muchos cambios inclusive para la industria naval. Y creo que Ecuador en esa época entró también en la onda de generar desarrollo en industria naval. El primer barco de vapor fue generado por el señor Robert Fulton en Estados Unidos y fue el primer barco de vapor que cruzó el Hudson. El río Hudson. Sí, entonces ese barco fue el año 1811. Y el primer barco de vapor hecho aquí en Ecuador, impulsado por Vicente Rocafuerte, por una empresa, fue en el año 1840. Entonces no estábamos tan desligados de la revolución industrial. Claro, porque estamos hablando en un momento histórico en donde no hay aviones, no hay internet, no hay comunicación rápida. Y sin embargo estamos hablando de una diferencia de 30 años, menos de 30 años, de 1811 a 1840. Y eso sin contar que en 1830 tenemos a José Rodríguez de la bandera que hace nuestro hipopótamo. Así es. No, no, no es un animalito. Ese es el nombre que se le da a un submarino que hizo José Rodríguez de la bandera en Guayaquil, Ecuador. O sea, Guayaquil realmente, y digamos así, el Golfo de Guayaquil ha sido un golf, una zona para la construcción naval. Si vamos más atrás, los barcos de madera, que eran los galeones, se construyeron tanto en la isla Puna como en Guayaquil. Entonces toda esta zona es una zona de desarrollo de la construcción naval. ¿Qué se necesita para ser astillero, aparte de, digamos, construir un barco? Bueno, tal vez podemos decir, hay algunas de nuestras tribus ancestrales que saben conocer, digamos, construir canoas o balsas. Pero, ¿hay algún requerimiento específico internacional para poder construir un barco y venderlo internacionalmente? ¿Cómo funciona? Sí, digamos que la construcción naval puede definirse en tres sectores diferentes. Una construcción naval que podría ser una construcción naval artesanal, que es lo que normalmente se encuentra en la playa de Manta, en la playa de Tarque, o la construcción de canoas o construcción de barcos pesqueros para la pesca, que son de construcción artesanal, o botes de fibra y vidrio que también son hechos de manera artesanal. Por otro lado, hay la construcción que es semiindustrial, la construcción semiindustrial donde se pueden hacer embaraderos, y eso es muy común en Guayaquil. Hay baraderos de diversas categorías donde se pueden hacer tanto construcción como reparación de embarcaciones. Y hay construcciones que se hacen de carácter industrial, donde se necesita mano de obra especializada, y ahí incluso se pueden incluir hasta normas de calidad para la construcción y fabricación de embarcaciones. Es decir, son tres áreas totalmente diferentes. Y Ecuador se especializa muy bien, digamos, tanto en la parte artesanal, que es lo que normalmente muchas personas ven en la playa, y relaciona la playa, el barco artesanal y la ingeniería naval. Pero el concepto de ingeniería naval y el desarrollo de la construcción naval es mucho más amplio que eso realmente. Entonces, el campo de acción mundialmente ya no corresponde a barcos pesqueros, sino corresponde ya a barcos de gran porte. Y esos barcos de gran porte pueden ser barcos para llevar carga como containerizada, o puede llevar también carga como elementos líquidos, petróleo, gas, o también puede ser inclusive que sean vehículos especiales, como embarcaciones para dar soporte a plataformas petroleras, o las mismas plataformas petroleras son parte de un diseño de construcción naval. Ah, interesante, porque entonces no es que estamos hablando de que solamente un ingeniero naval va a construir un barco necesariamente. Es cierto, porque el ingeniero naval no necesariamente se enfoca hacia la parte constructiva, también se enfoca a la parte de mantenimiento, inspección, supervisión y también el diseño. Interesantísimo, pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, estamos conversando sobre construcción naval. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, hoy conversando con el ingeniero naval Rafael Espinosa Semper, hablando sobre construcción naval. Rafael, hace un ratito mencionabas justamente de que hay diferentes tamaños de barcos, y dependiendo de eso, pues también el tipo de astilleros que hay. Aquí hay algo que se llama escalabilidad, se refiere aquí a la escala. Cuando hablamos de la escalabilidad, hablamos de la escala o del orden de magnitud de la embarcación. Por ejemplo, este es un barco Panamax, son barcos que actualmente están en Ecuador, son parte de una empresa pública, y este tipo de embarcaciones va a depender muchísimo de cuál es el tamaño de la embarcación, en cuanto a eslora, manga, puntal, calado. Entonces, conversando sobre eso, el asidio tiene que tener ese tipo de infraestructura para poder atender este tipo de embarcaciones. Ya, regresemos un ratito. Dijiste eslora, manga, puntal, calado. Correcto. Bueno, ¿qué es la eslora? ¿Qué es el puntal? ¿Qué es la manga? Bueno, estos términos que son términos técnicos, náuticos o del sector marítimo, corresponden a las dimensiones de una embarcación. Cuando hablo de eslora, hablo de lo que corresponde a la longitud o cuán largo es la embarcación. Cuando hablo de manga, es cuán ancha es la embarcación. Cuando hablo de puntales, sería cuán alta es la embarcación hasta la cubierta, que sería la cubierta principal de la embarcación. Y calado sería cuánto la embarcación puede sumergirse dentro del agua. Esos son los términos principales de una forma de definir las dimensiones de una embarcación. Y por eso es que dicen, por ejemplo, es un barco de gran calado. Así es. Quiere decir que necesita que mucha agua para estar... No, lo que significaría, cuando es un barco de gran calado, significaría que el barco se hunde mucho. Por lo tanto, necesitas estar en un espacio de profundidad alta. En un canal con gran beril. Ya, en un canal con gran beril, estamos aprendiendo tantísimas palabras ahora. ¿Cuántos astilleros hay en Ecuador? Bueno, en Ecuador, astilleros, digamos, entre industriales y semi-industriales. Entonces, podemos decir que como característica de grande en el medio local, existen cuatro astilleros. Esos cuatro astilleros los menciono porque a la larga todo el mundo lo conoce, del sector marítimo. No todo el mundo, pero es del sector marítimo. Es Astinave, astillero del Estado. A Cenabra, astillero maridueña. Y astillero Bar Pacific, que corresponde a un grupo de gente que se ha involucrado en Manta para generar este tipo de astilleros. Y es el grupo Paladines. Efectivamente. Ahora, eso es en cuanto a lo que es astilleros grandes, ¿no? Pero de ahí tenemos, como dices tú antes, de los varaderos. Así es. O los talleres artesanales. Así es. Económicamente, ¿qué tan importantes son los astilleros? Bueno, el nivel de impacto realmente de los astilleros o de la construcción naval en Ecuador no es tan significativo como, por ejemplo, la industria de comercio, por ejemplo, favorita, genera mucho tipo de comercio, el petróleo. El mismo tipo de desarrollo de industria de venta de elementos farmacéuticos. Ese es el nivel de impacto de alta escala que tiene en la economía del Ecuador. La construcción naval no tiene ese elemento de gran escala debido a que muy posiblemente nuestro consumo sea de construcción naval o consumo local. Y ese consumo local ha hecho que nuestra flota sea realmente atendida en lo mejor posible con nuestros astilleros. Pero no tenemos una flota que podamos exportar. Es decir, nuestras construcciones o nuestras obras no son exportables. Y la última exportación que tuvimos, pero que no es de gran escala, sino es de mediano porte, lo pudo hacer Astinave el año anterior hacia Panamá. Tuvimos una, o sea, hicimos un barco y se lo mandó a Panamá. Hicimos tres lanchas, tres lanchas de patrullaje. En el 2018. Sí. Ya. Dijiste tres lanchas de patrullaje. Patrullaje. Entonces, son embarcaciones que a la larga en el impacto económico no generan como que una forma de ubicarnos, inclusive hasta por impuestos en el servicio de rentas internas. Entonces, hablando de números, y esto es sacado de una conferencia que viste tú hace muchas semanas. Los cuatro astilleros grandes tienen una facturación de 31 millones de dólares. Aproximadamente. Anuales. Sí, aproximadamente. Entre los varaderos y los talleres artesanales una facturación de más o menos unos 4 millones de dólares en el año. Pero no hay mucha gente empleada dentro de esta industria. Solamente 752 personas. En el sector industrial. En el sector industrial. En el sector industrial. O sea, ese es el nivel de impacto realmente que tiene la construcción naval en Ecuador. Y a pesar que hay la posibilidad como país marítimo de generar mayor impacto en la industria, considero que si no se hace un cambio, es decir, pasarnos a un proceso de negocio en donde las construcciones tengan unas normas de calidad que nos permitan ser exportables, quedaremos solamente para el consumo local. Y entonces a eso vamos a algo que se llama la aprobación, el sello de approval, de algo que se llama classification society. Sí, las sociedades de clasificación lo que hacen es certificar desde el diseño de la embarcación, el tipo de embarcación que se quiere vender al mercado. Y nuestros armadores normalmente no consideran eso como importante. Vamos a regresar justamente a este punto porque es tremendamente importante. Pero es momento de hacer nuestra última pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos conversando sobre construcción naval. Mesa de Análisis Articultura. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con el ingeniero naval Rafael Espinoza Semper hablando sobre construcción naval. Rafael, antes que nada, ¿cómo sabemos? ¿Hay un modelo especial, un tamaño especial que digamos este es el barco o el buque que debería pasar por ahí? ¿Tiene un nombre específico? Sí, se llama buque de diseño. ¿Buque de diseño? El buque de diseño sería el buque típico con el que puede diseñarse cualquier infraestructura que esté en el mar. Ya, o sea, si yo quiero hacer un puente... Yo tengo que tener un buque de diseño. Tengo que saber cuál es el buque de diseño para esta área de manera que mi puente no sea demasiado bajo o demasiado angosto, etc. Sí, inclusive el buque de diseño también se considera para generar nuevos puertos, para generar inclusive nuevos astilleros. Interesante. Hablando de nuevos puertos y nuevos astilleros, ¿hay un astillero grande acá? Sí, esta imagen que tú puedes ver, Karina, es la imagen que lo puedes ver tranquilamente en información vía online. Ese astillero va a ser construido en el 2019 y entregado aproximadamente en el 2022 en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Este astillero es de la empresa IMI, donde es un joint venture con cuatro empresas, tres empresas de Arabia Saudita. La una se llama Arabia Amanco. Y la colaboración de estas tres junto con la empresa Hyundai va a generar un astillero donde el buque de diseño va a ser un ULCC. El ULCC es uno de los buques más grandes que mueve carga de transporte de petróleo en el mundo. Y ese interés de desarrollar justamente ese tipo de astillero corresponde al buque de diseño y al interés de generar un proceso tanto de construcción como de mantenimiento de estos buques. Es interesantísimo. Entonces, este buque de diseño es importante. Es importante saber qué tipo de buque debería pasar por aquí o qué es lo que va a entrar. Digamos, qué dimensiones tiene, qué altura tiene, qué es lora, qué manga, qué... Afirmativo. ¿Cómo es que eran las otras? Es lora, manga, puntal, calado. Eso es mismísimo. Ya. Y ahora, regresando a los astilleros en Ecuador. Dijiste, bueno, es importante desarrollarlo, pero es que tenemos que pasar ciertos niveles de aprobación internacional. Y el punto es una diferencia total en nuestros ingresos, el resultado más bien, sería una diferencia total en ingresos porque podemos retomar el construir navalmente. Sí. Cuando pensemos en generar una nueva etapa, que sería una etapa de establecernos como un astillero en el orden mundial, sería analizar que tenemos que pensar en un astillero de cuarta generación. Cuando pensemos en un astillero de cuarta generación, considerando todas las áreas de desarrollo, de innovación y las tecnologías disruptivas, y cuando hablo de tecnologías disruptivas, hablo que en el sector marítimo tenemos que involucrarnos con el mar, con infraestructuras marítimas que nos permitan generar nuevas obras offshore, como plataformas, barcos de investigación o inclusive formas de transportación diferentes. Entonces, actualmente Ecuador tiene una, digamos que un déficit en cuanto a poder atender nuestros barcos, realmente, y nuestros barcos son los barcos más grandes que tenemos en este caso en Flopec. Nuestros barcos no son atendidos aquí en Ecuador, y estos barcos para ser atendidos necesitan de una infraestructura como un nuevo astillero. O sea que a pesar de poder construir, hay ciertas cosas en que necesitamos incluso tener un cierto conocimiento o una cierta certificación internacional, incluso para mantenerlo. Así es. Entonces, tenemos que pensar realmente a futuro, que si no tenemos la posibilidad de dar atención a nuestra propia flota, no podemos dar trabajo, y es lo que ha pensado la gente de Areva Saudita, y es lo que nosotros tenemos que pensar para construir un astillero que pueda atender por lo menos a nuestra flota. Y nuestra flota, que no corresponde netamente a nuestra flota pesquera, sino a flota de grandes barcos, como Afrovax, que tiene en este caso Flopec. Ahora, mira, qué interesante, hay países que no tienen salida al mar, nosotros tenemos la bendición de tener salida al mar, pero hay algo que no pensamos y es en función de la superficie. Ecuador tiene su parte continental y su parte insular, Galápagos obviamente, pero no contamos con que el área de océano del Ecuador es 5.3 veces más grande que el área del territorio de tierra del Ecuador. O sea que tenemos un potencial tremendo. ¿Un nuevo astillero en el Ecuador es la imagen que estamos viendo acá? Sí, digamos que si nosotros pensamos en la construcción de un nuevo astillero, donde ese nuevo astillero permita, por primera parte, hacer mantenimiento y reparación de nuestra flota, de nuestra flota petrolera, flota mercante, podría darnos el impulso a pensar en grande, y pensar en grande significa crear y construir nuevas embarcaciones de mayor porte, de mayor porte a las que ya normalmente se construye en Ecuador, porque en Ecuador se construyen embarcaciones, pero las embarcaciones que se construyen son de mediano y pequeño porte. Y cuando hablo de mediano y pequeño porte, son embarcaciones que a la larga no pasan más allá de 50 metros de hora. Entonces ese es nuestro espectro realmente de construcción naval. Y si pensamos en construcciones de embarcaciones de mayor porte, primero aventurémonos a por lo menos tener un astillero para poder atender el proceso de mantenimiento y reparación de nuestra propia flota, que corresponde al buque de diseño más grande, que serían los barcos Aframax que tenemos aquí en Ecuador. ¿Se llaman cómo? Aframax. Aframax es por el tamaño de embarcación, así es. Que cruzan el canal de Suez. Proba es la parte de adelante. Popa. Proba sería como el capó del carro. Ya. Y Popa sería como la parte de la cajuela. Ya. Y también hay un nombre para derecha o izquierda. Ah, sí, Vabor y Estribor. Vabor y Estribor. Bueno, pues, viento en popa para todas estas informaciones de construcción naval. Y ojalá podamos nosotros ponerle algo de idea al empuje de la construcción naval en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Y esperemos que esto de aquí sirva como una pauta para poder tener el interés en el desarrollo de la construcción naval en Ecuador. Absolutamente. Gracias. Y gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Soy Karina Galvez y esta fue una edición más de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.